Miley tiene muy buen nivel de conocimiento en todo el país, buen nivel de imagen. Prado, y toda la basura más grande, imposible. ¿Sabés quién es el dirigente con mejor imagen en este momento en la Argentina hoy de los políticos? Dígalo. Javier Miley. Nah, pero ese es un poco serio. No, no me lo creo. Vamos a empezar a recorrer cada rizón de la Argentina para que en el 2023 haga la violencia liberal en cada riqueza del país. Hay que ir contra los políticos. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que nos hunden en la pobreza. Esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde lo que elaboramos a los parásitos de los políticos. Y en uno de los parásitos de los políticos ya estábamos. No, no, no.